Atlético Nacional llega tranquilo a la última fecha pero con un objetivo por cumplir, ser cabeza de serie en cuadrangulares. Para lograrlo tendrá que ganarle en Ibaguel al Deportes Tolima y esperar una caída de millonarios o de águilas. Después de dos partidos con muchos juveniles y alternantes en el once titular, Atlético Nacional volvería a su nómina estelar para afrontar el compromiso ante el Deportes Tolima en la última jornada de la liga. El equipo verde tiene como objetivo ser cabeza de serie en los cuadrangulares y para lograrlo está obligado a ganar y a esperar una derrota de millonarios que jugará de local ante la equidad o que Águilas Doradas no le gane a Jaguares de Córdoba en su estadio. Nacional llega al compromiso ante el equipo pijao con la tranquilidad de estar clasificado y con una plantilla de jugadores en buena forma gracias a las jornadas de descanso que tuvieron los jugadores con más carga física durante el campeonato. Todos tienen el nivel, todos tienen las condiciones independientemente de la edad, la edad en el fútbol no vale, entonces me alegra mucho por ellos. El partido entre Tolima y Nacional tendrá un tinte diferente al que acostumbraron a sus hinchas en los últimos años y en esta oportunidad el compromiso no tendrá la expectativa de otras ocasiones por la eliminación tempranera del equipo vino tinto y oro de la Ciudad Musical de Colombia.